Hola cripturas pistóricas, mi nombre es Terrax3XD y sean bienvenidos a un nuevo video Y pues, ya sé que estoy otra vez grabando survival, pero, bueno, survival temporada 3 Miren, ya, el anterior mapa no me gustó y pues, y pues, este, me cambié Hoy estamos con Dani, di hola, por favor Hola chicos, ¿cómo están? Pues ya, miren, ahí se, se alcanza a ver Y pues, eh, espero que ahora sí se suba Hola, ¿cómo estás? Atrás de ti Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, espero que sí se esté, ah Espero que sí se esté escuchando ahí, ahí en, en el video la, la de esta, la, la voz Ay, eh, espera Y pues, hoy voy a, mira Hoy, mira, ves que estamos en esta aldea No es como el pueblo anterior que te enseñé, no tiene molino ni nada Aquí pues es una aldea normal y corriente, pero a lo largo de, de pues, de la temporada Voy a, ah, vamos a construir entre todos, de tres, en lo que es la unicornio, ángel, yo y tú Vamos a construir como iglesias, bancos Ah, ah, una noticia que te tengo, que no sé si te quieras unir Es que estamos buscando, eh, que se, o sea, que se, no sé cómo se diga O sea, para ser, pues, presidente, ¿no? O presidenta, no sé si también se puede decir así O sea, que para las elecciones, no sé si me entiendas Sí Y no sé si te quieras así como mostrar Y pues, hasta ahorita competirías con alguien más Hasta ahorita no se sabe si es la unicornio, ángel o yo Pero, eh, dime Sí Sí ¿Sí te gustaría unirte? Unirte Y si ganas, pues, tú serías la presidenta Sí, sí me gustaría hacer, digamos, prácticamente que ese reto O sea, una, una encuesta, así como, por ejemplo, tienes que poner carteles en las casas de los demás Así como diciendo, vota por Dani o así Y también tienes que hacer que se lo ganen, que la gente Como construyendo cosas o así Y, pues, como construyendo cosas Así que, pues, ¿estás de acuerdo, verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí Mira, eh, eh, tiene cosas que hacer Dani Pero, para mejor, para que haga sus cosas Que escriba Ahí tiene el chat Hasta arriba lo que le aparece Que en vez de que apague el micrófono Y que, y que me siga Perdón por el ruido de aquí afuera Es que no estoy en mi casa Pero le voy a escribir Le voy a escribir Eso ¿Listo? No sé si le haya parecido Espero que sí Ahora Y a ver si, a ver si ahorita puede volver a aprender la voz Uy, mira, qué guapa Eh, por favor, vamos Y le voy a mostrar, pues, mi casa Y también a ustedes les voy a mostrar mi casa Agarramos otra Una de los aldeanos No hemos construido casa Eh, Ángel y, Ángel y yo Eh, agarramos la misma casa O sea que nos unimos por ahora en lo que construyen los demás Eh, por favor Y, acá es, sígueme Le voy a enseñar Es la casa de hasta la orilla De todos modos La aldea muy grande no está Nos vamos a estar metiendo al juego detrás de cámaras Para empezar a A construir el pueblo Y así Eh, acá estoy Aquí Sube Bueno, vamos Estaba esperando que me vaya a enojar Pero les dije Ya les he dicho varias veces Ella es nueva en la serie Y en el juego Pero Ella ha estado construyendo casas aparte Para que, pues, se vaya Acá, atrás Para que se vaya, pues, así como Eh, empezando a jugar Perdón, es que aquí hay niños afuera de nosotros Acá Mmm Es esta casa, creo Esta de al lado Espero que Es esta Es esta Pasa, por favor Y, pues Esta es nuestra casa por ahora O sea, de Ángel y yo Tenemos dos camas Y Primero Es importante que hagas una cama Para que cuando se haga de noche Pueda Podamos dormir Y cuando duermes Luego, luego se hace de día Porque si no duermes Aparecen unas especies de monstruos Y, pues Gracias Eh Aparecen una especie de monstruos Que te matan O explotan Y Pues Eh Vamos a escribirle Eh Así que bueno Ven Te voy a Sígueme Lo que tienes que hacer es Buscar ovejas Y matarlas Porque ocupas lana Tienes que matar Tres Tres Y tienes que picar un poco de madera Y así puedes hacer Aunque sea una casa Y ya te sirve Así que pues ven Y Eh ¿Dónde ¿Dónde están? Cinco minutos No pasa nada De todos modos mucho No va a durar este Esta Pero ven Pero ven Mira acá Acá por acá atrás Acá había una Para acá O podemos encontrar abejas Sígueme Por acá Ah miren Y en este En este mapita Hay muchas Muchas flores Así que pues Vamos a hacer algo Aquí Le Aquí Por favor Ponte adelante de mí Allí Aquí Vóltame a ver Vóltame a ver Atrás Allí Allí Y mira Lo que te tengo Agárralo Se lo dejé abajo Listo Ya la tienes A ver si me escribe algo Y Le voy a escribir Algo Es Para ti Listo Listo Le escribí eso Y pues Aquí Puede empezar a picar Madera O así Y Si va haciendo su casa Gracias Y Pues si quieres hacer tu casa Puedes empezar a Agarrar todas estas flores Y se las puedes poner A tu A tu casa Pero bueno Mira Mira Te voy a ayudar Porque como eres nueva Y así Eh Eh Que la quieres poner Apriétale así Como si fueras a poner algo En el piso Así nomás Listo Ya la pusiste Y mira Para arrancarlas Apriétale así Y ya la agarras Y pues así Te las dejo Y mira Ahí hay muchísimas De muchos Allí te dejo todas Para que les piques Mira Te voy a dejar una tarea Porque te quiero ayudar A hacer tu casa Mira Ya ves esta madera Ya viste los árboles Hazle así También También es que Lo tengo que explicar Porque es nuevo En el juego Quebra la madera Y te va a dar Los cubos de madera Para que vayas Haciendo tu casa De madera Y Este Yo voy a buscarte Ovejas Busco A ver Mira Ven por favor Acá donde estoy yo Mira Quiero que le hagas Así No le dejes de apretar Hasta que pase esto Mira ¿Viste lo que pasó? Mira otra vez No le dejes de apretar Hasta que pase eso Y es como las flores Te acercas Y te lo va a dar ¿Sí? Y luego Cuando lo tengas Le aprietas aquí A los tres puntitos Aquí A esta mesita Y vistes Aquí te aparece Le haces Y aquí está Para que vayas Haciendo tu casa Ven adelante Mira Te voy a dejar Esto Atrás de ti Te dejé aquí Maderita Para que vayas Haciendo una espada De madera Ahí mírala Allí Allí Al lado Mírala Listo Ya la tienes Yo voy a buscar ovejas Para que te vayas Haciendo una cama Y mira Los árboles Que están aquí Los puedes ir a Los puedes ir picando No Me caí A ver Mira Mira por ahora Ya se está haciendo De noche Y pues como te digo Tenemos peligro De morir Así que vamos A donde era Mi casita Viste que era Mi casita Ahí hay dos camas Como ahora No está Ángel Pues podemos dormir Antes agarra eso Ya estás aprendiendo Ven sígueme De todos modos Por si no sabes Donde es mi casa Solo ven en medio De De Pueblo Siempre en medio Va a haber Una Una de esta Una fuente Y pues esta Es esta casita De al lado Acá por favor Mira Si ves esos cerditos Esos son nuestros Para que comamos Pero ven Sígueme acá Ven Oh mira Vamos a ver Que tiene la herrería Herrería Pues una herrería Es un lugar Donde los aldeanos Así como fabrican cosas Y hay cofres Y acá dejan Las cosas Hay cosas muy interesantes Como armaduras Y hay cosas Que te tardas muchísimo En Mira Ahí todo lo que está En este cofre No sé si se está Escuchando el audio Pero mira Todo lo que está En este cofre Ahí adelante Ábrelo Así nada más Tócalo una vez Y te va a dar todo Agarra todo Toca todo No Al revés Al revés Todo lo que está Ahí Ándale así Todo 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 eso Sácalo Y pues todo eso Todo eso Te lo regalo Todo Hay cosas que valen Mucho Abajo Tienes algunas Más Eso Y mira Ahora Apriétale otra vez Ya salta la X Te va a salir una X Ahora los tres puntitos Y aquí A donde hay como una camisita Una camisita Apriétale Y ya tienes una Y pues ya tienes una Una pedazo de Unas botas Que eso te ayuda Para cuando te matan Eh Hace que Que te haga menos daño O algo así Así que ven por favor Vamos a la casita Porque mira Ya se están escuchando zombies Por favor sal Te lo pido Oh mira Te digo también Oh cuidado Cuidado No veas eso Es un morado No lo veas No lo veas No lo veas Oh No Ayúdame Ayúdame Pégale 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 Ven Ven sígueme Sigue Uy Aparece aquí Mira No agarres esas cosas Ay Ya agarraste todas mis cosas Ven sígueme Acá Acá Ahí Acá están Cuidado que viene otro monstruo Pásate Pásate Cierro la puerta Para que no se meta nada Ahí a las camas Mira ven Aquí Apriétale a lo blanco Nada más una vez Así quedito Y ya vas a estar durmiendo A la que sea Listo No te despiertes Cuando se haga de días Te va a levantar solo Y mira Vamos a hacer lo siguiente Te voy a matar Para agarrar todas mis cosas Vas a aparecer aquí en la cama Así que pues Bueno Eh Voy a Intentar no agarrar tus cosas Si no yo sé cómo dártelas Aunque no me mates Listo No pues no tenía nada O si tenía todo Y mira Reapareciste aquí Uh Mira Te voy a dar Esto mira Te voy a dejar Ahí Eso es tuyo Todo eso Es Es tuyo Mira por ejemplo Eso Esos lingotes que te di Eso lo puedes empezar a regalar Para que voten por ti Te voy a dar Carne de zombie Que te ayuda a que No mueras de hambre Y pues bueno Ahora sí Ven Vamos a seguir Con Con la misión Que es Hacerte una casita Así que pues Tú sigue picando árboles Mientras yo voy a buscar Ovejas Para 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 poderte hacer una cama Y que duermas tú aparte En tu casita ¿Viste los árboles? Si ves algo así largo O morado Eh ¿Dónde está? Oh Ah no les dije Que acá había una mina Y hay un poco de De hierros Esto va a ser mío Mira acá Están las escaleras Mira súbete aquí Allí Y ahora brinca Para acá Mira Espera Mmm Es Así ya Sube Sube aquí Mira Aquí Así Ya hasta arriba Si viste algunos árboles Por ahí cerca Empieza los apicados Mira Allí hay unos Haz lo mismo Que te dije Y pues yo voy a intentar buscar Este Ovejas Si estás Mira Donde sea que veas árboles Ve y pícalos Mientras no pierdas de vista la aldea Eee Está muy bien todo Porque si la pierdes de vista Eee Estamos como Ya pues estás casi muerta Pero bueno Yo voy a A buscar Pica todos los árboles que puedas Eee No sé si puedas hablar Si Si puedo hablar Eee Creo que tienes cosas que hacer ¿No? Algunas Entonces pues te dejo que hagas tus cosas Mientras juegas Y pues bueno Ya Ya apago otra vez El micrófonito Uy Sería épico Que por aquí Habiera un templo Del desierto Si Si hay uno Rápido voy a agarrar yo todo Que nadie me lo quite Porque hay veces Porque hay veces que pueden tener Cosas muy épicas Los Los de estos Y pues bueno Ya estoy un poco Más alejado Eee Ya Ya se tiene que ir Tristemente Dani Pero bueno Espero que les haya gustado Eee Lo hice rapidísimo Porque ustedes ya decían ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que nada más lo prometes Y nunca lo haces Y pues Uy 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 Esperen Esperen Pues espero que les haya gustado Este pedazo de video Donde Ya tal Me voy a quedar Ya me voy a quedar aquí En esta aldea Ahora si Va a ir creciendo Como ven Dani Es una de las que va Se está proponiendo Para ser la presidenta O presidente No sé como se diga Pero Creo que me voy a A También a poner yo Como presidente Como así para Para que me voten a mi Y pues bueno Ya Eso es todo Tal vez para el próximo capítulo Que no sé Vaya a ser el domingo Tal vez Voy a explorar El desierto Tal vez pueda haber No sé Algo interesante Como un templo Pero pues bueno Espero que les haya gustado Este Este video Suscríbanse para más Y Al fin Pudo salir Dani Y no sé si pueda salir La unicornia Tal vez Tal vez el sábado No lo sé la verdad Pero bueno Nos vemos en la próxima Y Adiós Adiós Hasta la próxima